Hola gente maravillosa, deseo que conozcan un poquitito más de mí. Bajo el nombre de Brenda Córdova Gruya se encuentra una mujer que no solamente ha vivido como ahora, sino he tenido etapas de mi vida que las he tenido que abrazar, las he tenido que ver, las he tenido que llorar, las he tenido que comprender y aprender a amar. Y cuando logré eso, ocurrió la magia. Y esta forma de magia que todos llevamos dentro, tú también, es la que yo deseo potenciar. Lo que todos nosotros estamos esperando que tú veas, que tú descubras, que las regales a todos. Te estamos esperando. Anímate, que todos podemos. Si deseas ser acompañado por mí, Si deseas abrirte con valentía a un viaje de autodescubrimiento, pues no dudes en contactarme.